Queridos estudiantes, hoy es viernes 16 de octubre de 2020. Hoy estamos celebrando la hispanidad, la semana de la hispanidad, donde cada estudiante tenía que ir alusivo con algún país de la hispanidad. Yo me coloqué mi camisilla y un sombrero, y también tengo a mi invitada Tina. Tina, ¿dónde estás? Que no te veo. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! Yo también estoy vestida. ¡Sí! Tengo mi sombrero panameño. ¡Eh! Vieron que yo también me vestí de la hispanidad. Hoy vamos a hablar en español sobre un cuento. Niños, no debemos ser como esa flor presumida. En la página 147, vamos a hablar sobre la flor presumida. Era una flor que estaba en una montaña. Bien bonita esa flor. ¡Tina! ¿Qué le pasó a esa flor presumida? Ella se creía que era bella, 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 porque ella no quería que se le acercara a nadie. ¿Qué le pasó a esa flor tan bella? Ahora llegó un gusano y ella no quería saber del gusano. ¡Ah! ¡Qué mala esa flor! ¿Qué le pasó a la flor? Al gusano. El gusano se volvió a un capullito. Ese capullito iba a salir una mariposa. ¡Ah! ¡Qué lindas son las mariposas! Y esa flor no quería a ese gusano. Esa flor era muy presumida, se creía la más bella. Sí, ella se quería la más bella, pero cuando ella vio que ese gusano se convirtió en mariposa, ella estaba alegre con esa mariposa con muchos colores. Pero le dijo al abejorro, el abejorro es un insecto que ella le iba a dar al abejorro porque él volaba, le iba a dar el polen de esa flor para que creciera en diferentes lugares. Pero de todas maneras, la flor era presumida. Cuando ella vio a la mariposa de mil colores, muchos, muchos colores, hermosa y bella, ella sí quería que se le acercara la flor. ¡Tina! Sí, esa flor, porque fue así. Ella quería que se reproduciera esa flor, pero era muy presumida porque ella se creía la más bella de todas. Niños, no debemos ser así presumidos. Debemos ser cual y como somos. No creer, no más que otro, porque todos somos iguales. ¡Gracias! ¡Nos vemos, queridos estudiantes!